Buenas noches a la audiencia. Hola Mariel, ¿cómo estás? Todo bien. Natalia, contanos, se viene una quinta expo colectiva, ¿no? En Sala Escaparate. Así es, se viene una quinta exposición de artes visuales, y esta podría ser una de las más grandes de este año y del año pasado también, porque vamos a tener distintas categorías. Niños, adolescentes y adultos van a estar exponiendo, van a haber academias y artistas individuales. Comentanos, Natalia, esta ya es la quinta, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ya las anteriores? Bueno, las anteriores fueron básicamente de artistas individuales, todos locales. Bueno, en esta oportunidad vamos a tener un artista de Yapeyú, que por suerte va a poder estar presente mañana, y que va a poder estar con nosotros disfrutando de la exposición y, bueno, de lo que es la exposición, ¿no es cierto? Qué importante dar el lugar, ¿no?, a los artistas locales en lo que es el dibujo y la pintura. Comentanos ahora un poquito más sobre tu carrera. ¿Hace cuánto ya que sos profesora superior de dibujo? Bueno, sobre mi carrera. Bueno, yo me recibí en el 2017 en el filial del Conservatorio Fracasi, en una academia de acá también de libres, que es filial. Bueno, yo actualmente tengo mi propia academia de artes, donde también soy filial del Conservatorio Fracasi. Y, bueno, el conservatorio lo que te permite es también seguir formando chicos y, bueno, que tengas la oportunidad de rendir y, bueno, ser profesor. Así que, bueno, y también soy parte del staff de Escaparate, donde me dedico a organizar las exposiciones. Y, bueno, esta es la más grande que se viene, así que estamos todos muy ansiosos, porque, bueno, van a participar, sobre todo, niños. Van a haber muchos niños, así que va a estar bastante interesante la exposición. Porque, bueno, las exposiciones anteriores que me habías comentado eran todos artistas de adultos, de categoría adulto. Así que ahora abrimos otra puerta para otras categorías. Qué importante el futuro del arte, ¿no? Sí, por supuesto. Más de 25 artistas de diferentes categorías, más banda Insomnio Acústico. Sí, vamos a tener un acústico de la banda Insomnio. Van a estar los chicos tocando. Bueno, por supuesto que van a tener invitados extras cantando con ellos. Que también me hace sorpresa hasta para mí, porque tampoco sé quién es la cantante. Así que, bueno, estamos esperando el día. Ya tenemos casi todos los preparativos. Y, bueno, esperando más el día y la hora. Esto va a ser el día viernes, o sea, mañana, ¿no? Sí, va a ser mañana, viernes 19, 21 a 30 horas. Bueno, pueden comunicarse al teléfono de la sala. Vamos a repetir, reservas al WhatsApp 694490. Así es. Las reservas, más que nada, para tener un control de las personas que van a asistir, ¿no es cierto? Porque la entrada en sí es gratuita, es libre y gratis. Así que pueden ir a contemplar y apreciar las obras de los artistas. De los pequeños y grandes artistas que van a ver. Natalia, muchísimas gracias por tu tiempo, por acercarte al canal. Y, bueno, seguramente vamos a andar con las cámaras filmando, ¿no? Y captando esas imágenes y, sobre todo, cuando los pequeños artistas, qué importante darle su lugar. No, por supuesto, incentivar, mostrar, incentivar a mostrar, ¿no es cierto?, desde pequeños de que, bueno, pueden también hacer su camino e ir adquiriendo experiencias como artista visual, ¿no es cierto?